¡Venga de frente! Roneando, roneando, artista. Roneando, roneando, artista. ¡Aquiesce el lado delante! Vuelvo de izquierda. ¡Gracias! ¡Incérdala, Plobón! ¡Más la derecha atrás! ¡Incérdala, Plobón! ¡Bueno, la izquierda alante! ¡Ale, queda! ¡Vamos a Guastallo Franco! ¡Derecha adelante! ¡Este es su paso, eh! ¡Este es su paso! ¡Derecha adelante! ¡Bueno! ¡Bueno a la izquierda adelante! ¡Derecha adelante! ¡Bueno a la derecha adelante! ¡Vamos a mantenerlo ahí, eh! ¡La derecha atrás! ¡Ahí, así vamos! ¡Al frente siempre! ¡Al frente siempre! ¡Y los costeros fijaos! ¡La izquierda adelante! ¡Bueno! ¡Atento a las llamas cortitas, eh! ¡Pierta adelante! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡La llamas cortitas! ¡Seguimos igual! ¡Bien! 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 ¡Cuánto oficio hay ahí debajo, artista! ¡No pararse nunca, no pararse nunca! ¡Bien, artista, bien! ¡Bien, adelante un poco! ¡Bien, adelante un poco! ¡Bien, adelante un poco! ¡Bien, mi gente, buena, bien! ¡Bien, adelante un poco! ¡Bueno! ¡Bien, adelante un poquito! ¡Bueno, bueno! ¡Seguimos igual!